Cuando aún no se apagan las voces que celebran el triunfo de Gabriel Boric y Sebastián Sichel en las primarias presidenciales realizadas este domingo 18 de julio, los analistas tratan de explicar los números, las encuestas fallidas y la sorpresa que para muchos significó que los favoritos Joaquín Lavín y Daniel Jadwe ya no estén corriendo para ser presidente de Chile. El primer análisis que yo hago sería sacar cuenta alegre de la participación de las primarias. Que hayan tres millones de personas que vayan a votar en tiempo de pandemia en un fin de semana largo, yo creo que es una buena noticia para el país. Y ver gente, en mi caso, acá en la ciudad donde yo voté, gente de edad y jóvenes a hacer fila, bien que había menos lugares de votaciones, pero a hacer fila para votar, son siempre escenas que como ciudadanos sienten el corazón de esperanza y de alegría. El pacto aprobó dignidad, obtuvo una votación sumada a Boric y Jadwe, muy impresionante, muy por sobre las expectativas de los analistas y especuladores, en fin, o encuestas eventualmente, un millón casi y medio de votos, ¿no? Eso es mucho, es un capital electoral muy importante. Eso da cuenta que la mayoría de Chile, por lo menos en esta elección, está por transformaciones importantes al modelo. Un aspecto importante que recalca el cientista político Cristian Zamorano es que ambos triunfadores representan el recambio generacional. Hay un recambio, hay un recambio porque si tú te fijas, la derecha, todos los partidos de derecha perdieron con su candidato, porque es un independiente que ganó y alguien que no nace en la derecha por lo demás. Y en el caso del otro lado de la vereda, un partido tradicional e histórico, antiguo, como el Partido Comunista, surge una derrota que igual es significativa, no diría aplastante, pero la diferencia es amplia comparado al elector contingente de un partido más jóvenes, con no tanta trayectoria. Entonces tú ves que acá hay un recambio y que para mí está en adecuación con el estallido social. Hay una apuesta por la renovación de los líderes políticos. Claramente, Sichel es una renovación dentro de la derecha y Boric es una renovación del mundo del progresismo y de la izquierda. Y por lo tanto, ahí hay una lectura que hacer para lo que viene. Como dijo Boric ayer, hay que confiar en la juventud. La juventud es a todo el estallido y un joven de 35 años algo nunca ha visto en la historia de la República. La generación pingüina asume un protagonismo muy importante y, a la luz de lo que está pasando en la Convención Constituyente, podrían asumir los cambios largamente anhelados por los chilenos. En el caso de la izquierda, yo creo que el movimiento estudiantil pingüino está ahí con Boric. De algún modo, hay una encarnación con Boric. Y del lado de la derecha, yo creo que el derrumbe de las casas conservadoras, que son la UDI y un sector de redes, ayer quedó claro que están realmente sobre un pie que no le permite tener tanta hegemonía al interior de su propio conglomerado. También desde el punto de vista de la composición del voto, también es importante señalar que el mundo popular más deprivado socioculturalmente, no está votando. O sea, está votando muy poco, digamos. Lo que se viene para noviembre, cuando deba renovarse completamente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, surge como uno de los problemas para ambos candidatos. Toda novedad también conlleva problemas y debilidades. Y yo creo que acá toda la parte orgánica quizás no está tan desarrollada. Pero yo creo que está menos desarrollada del lado de Sichel que del lado de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque Frente Amplio ha ganado ciudades y comunes importantes en el país en la última elección. Ha ganado la región de Tarapacá, por ejemplo, a nivel de gobernador. Y yo creo que también que tiene un antecedente. Tiene el hecho que Beatriz Sánchez alcanzó un 20% en la primera vuelta de la última presidencial. Entonces el universo electoral de Frente Amplio es menos desconocido. Es por eso que yo pienso que después de los resultados de ayer, y proyectando un poco, bien que cuatro meses sea poco y mucho, yo creo que Boric es el favorito. Para la derecha el tema no es menor. Si José Antonio Kass va de candidato, él podría encarnar los votos más duros del sector, obligando a Sebastián Sichel a correrse más al centro, espacio ocupado por el propio Gabriel Boric. Al pueblo de Chile. Hemos hecho una campaña que ha superado las expectativas que todos...